Soy Diana Recalde de Formosa, un saludo y felicitaciones por toda la organización. Estamos muy satisfechas con la charla y con toda la atención que hemos recibido. Hasta la próxima. Soy Marciela Fili, parcoceutica también de Formosa, igual que la colega, muy satisfecha de haber conocido a Salta la Linda, que es la primera vez que vengo, espero volver, y muy satisfecha con el nivel de las conferencias, con la atención en general. Gracias.